¡Muy buenas a todos! ¡Hostia! ¿Habéis visto esa luz? ¡Número Puck! ¡Hostia! Me acabo de asustar, eh No te jok me, Laleh No te veo. ¡Sé que yo, Josiah! Por favor... ¡Por favor! Nou, no se derrán suerte. ¡Oh, Dios mío! No, no. No me quise... Dios ame de la venta. Así que lo hago. La mujer extraña de esta mundo tiene en su corazón Pero Val y sus apóstoles abandonaron los enemigos. El padre de la fiendes ha desaparecido. Ella hará su maldita edad antes de la mañana. Tenemos solo estas horas para encontrarla, y matarla, y salvar este paradiso de la muerte. ¿Cómo hay más luz? Bien, sí. ¿Dónde va Val? No puedo. No puedo. Esto es para ti, Josiah. No, hombre, no. Esto es una tortura de la Inquisición, creo. Pero sal de en medio, papanoz. Este debe ser el papanoz, este gigantesco. Es el que hemos visto en varias fotos ya. Bueno, fotos, en varios cuadros. no se me encurro en ningún momento. No se si hay que grabarlo, supongo. Hostia. Hostia... ¡Dios, lval lifetime! V到了, Llerine... ¡Hasta de en marcha! ¡ vai! ¿ już透 Gaming? ¡�dogion! Me siento, Mary. Me siento muy triste. ¿Dónde está la mujer? Las minas de la montaña. Valhazza en las minas. Nunca te darás de vuelta. No antes de la muerte. Nosotros somos las manos del Señor. No podemos faltar. El mundo muere de la sangre. Gracias, Israel. Gracias, Américos. ¡Hombre, no! Se ha guardado. Madre mía, chaval. Y se va por ahí el papanoz. ¡Qué cerdo eres, tío! La que ha organizado una secta jodidamente enferma. Vale, un momento. Aquellos se van por ahí. Yo no voy a salir hasta que deje de oír cosas. Se graba, se graba. Sí, se graba, se graba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué locura! ¿Cómo empezamos el vídeo, tío? ¿Cómo coño empezamos el vídeo así? A ver. De acuerdo, entonces tortura se llama, madre mía, y tan tortura. ¿Estamos locos? Bueno, supongo que ya se puede salir. ¿Os imagináis? Ah, bueno, se ha guardado la partida, ¿cierto? Digo, ¿os imagináis que ahora me ven...? ¿Y tengo que repetir toda esta escena? Sería la hostia. Obviamente, por aquí no. Entonces, a unas minas tengo que llegar. Supongo que tendremos que volver por aquí. Bueno, pues a por todas. Me voy corriendo porque he oído voces. Pero no sé dónde coño tengo que ir. La verdad es que no sé dónde tengo que ir. Mierda, que me sigo un gilipollas. Ah, no, que me va a matar. Cuidado. Me quería dar el cabrón y no me ha dado de puñetero milagro. Es increíble, tío. Cierra, joder. Hay que correr, tío. Pero aquí, claro, quiero pensar que no hay nada. Sí, sí, quedaros ahí, huerros. Madre mía, ya está, ¿no? ¡Buf! ¡Buf! Empieza las persecuciones, tío. ¿Se ha caído esto? Pues yo se va, he saltado de ahí, ¿no? Perdón, ¿pero ahora qué? ¿Ahora qué? Os juro que no veo... Ah, he de saltar. Buf, chaval. Empieza calentito esto ya. Muy, muy calentito. Creo que tengo que meterme, ¿no? Por aquí. Madre mía, chaval. ¿Cómo empezamos? Esto es increíble, os lo digo. Jodidamente increíble. Supongo yo que no habrá nada abajo. Porque obviamente es una persecución. No te da tiempo a revisarlo. Vale, vamos a meternos por aquí. Dejémonos de tontería. Pero es increíble, ¿eh? Lo malo del juego es que si es ensayo... Uh, un momento. Había otra entrada. Ensayo y error, pero... Bueno. No sé, si tenemos un poco de suerte... Pues se puede disfrutar. Y cuando digo suerte es no morir. Un osito. Bueno, cuando consigamos algo... Comprobaremos si nos habremos dejado algo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Bueno. ¿Quién soy yo para molestar? Vámonos. Supongo que tiene fin, ¿no? La canción. Me da curiosidad de ver el bebé. Como... ¿Qué es, tío? No se ve nada, tío. Tiene la cara tapada, ¿no? Bueno. No sé. ¿Quién soy yo para molestar? Vamos a ver. Igualmente, se sigue escuchando. Vamos a ver. Pero aquí tenemos una nota y ahora comprobaremos si vamos bien. Hostia. Luego voces. Preparaos para la lucha, aquellos que escucháis. Preparad vuestra mente y manteneos sobrios en la espera de la revelación. Sed obedientes como los hijos obedecen a los padres y los padres a los profetas y los profetas a Dios y sus ángeles. Porque del mismo modo que no sois incorruptibles ante el oro, tampoco sois ajenos a las mentiras de la tradición que os transmiten vuestros padres. Recibido no solo por la sangre inmaculada, el linaje de Adán. O sea, de Adán está corrupto y no se puede salvar por culpa del linaje de Caín. Circuncidado pero estirado. Sin circuncidar su corazón agotado por la lujuria del padre quien desafiara las revelaciones de Abraham y de Jesús de Nazaret y de Abu Al-Qasim Muhammad y de los judíos malditos, de los cristianos malditos y de los musulmanes malditos. Quien siembra destrucción y espera que llegue la hora de cosecharla, pero no escuchéis la vana conversación de vuestros padres. Pasad vuestra estancia terrorizada y sumergido en el ojo en el norte. Cuando os llame el padre, defended su cielo de la sangre que verterá el corazón del cordero con ojos de araña del enemigo del príncipe monato de las mentiras. Confiad en aquel a quien se le ha ido revelado todo. Vale, si le ha sido revelado todo santificado, seáis puesto que yo no he sido santificado. Vale, ya está. Estaba preocupado porque estábamos gastando la mierda de misión nocturna. Claro, tendríamos que leerlo desde aquí, pero bueno, da igual. Vale, 9 de 18 páginas ya. ¿Eso qué significa aquí? ¿Llevamos la mitad? Vale, hay que salir por aquí. Ya no está, ¿no? Sí, sí está. Es que ha escuchado voces, tío. Voces de gritos. Bueno, vamos a ver. Tocará... Bueno, rezar creo que tocará. Hostia de... Supongo que es por aquí. Este... Está bien, ¿eh? Este tío está... Está bien. Hay una... Vale, hay una nota ahí. Ay, chaval. Esto es impresionante. Cuidado, no te... Ah, no. Sangre. Vale. Voy a leer, pero desde la cámara, para no gastar visión nocturna. A ver. El cielo está tranquilo. Los seis más de mis hijos, aunque sin relación sanguínea, fueron víctimas del cuchillo esta mañana. Lloré toda la... O sea, durante toda la matanza de los míos. Le corté a Marcus el cuello tan profundamente que llegué hasta la conuna. Pero aún así seguía retorciéndose la pira. Y papá sonrió y cantó que nos reuniríamos en el río. Todas las voces de la puerta del templo se unieron en un coro. Solo faltaba una voz. Aunque era una ausencia notable. Dios ya debería haber contestado a estas alturas. Dios, por favor, danos una respuesta, ya sea con palabras o con acciones. Cumple las promesas de tu profeta. Hemos hecho infinidad de sacrificios. La sangre ha bañado la tierra y el humo ha cubierto el cielo. ¿Acaso este silencio eterno es un mensaje en sí mismo? ¿Acaso nadie quiere a Dios como yo lo quiero? Con la misma frecuencia. A ver. Vamos bien. De momento, ¿eh? Uy, le he dado dos veces sin querer. Cosas que pasan, señores. Oigo algo, pero creo que es de la calle de aquí, ¿eh? Cuidado. Oigo algo, pero es de la calle de aquí. Cada vez las apariencias engañan. Vale, entonces... De momento no me he dejado nada. Eso está muy bien saberlo. Claro, pero yo vengo de aquí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Esto antes no estaba abierto. Y supongo yo que aquí no hay nada. Efectivamente, no hay nada. Entonces no es por aquí, ¿no? Si me acerco a este cerdo... Es arriesgarse mucho. ¿Cómo? No sé dónde coño hay que ir. A ver si había que saltar por ese lugar que acabamos de ver. Aquí la visión nocturna es importante, ¿no? Bueno, no del todo. Pero un poquito sí. No sé dónde tengo que ir. No puedo correr. Se ha cansado el cerdo este. Se ha guardado bien. Tía, puerta está medio abierta. Se ha cansado el tío. Cierra, cierra. Ya... Ya abriremos de nuevo. Si se puede salir... Saldremos, ¿de acuerdo? Esto huele muy mal. ¿Se puede abrir? ¿Hay algo allí? Acabo de ver algo en la mesa. Sí, ahora la encontraremos. Un momento. He visto algo, ¿eh? Os lo aseguro que ahora voy a intentar... cogerlo, pero... Tengo curiosidad. A ver qué coño hay por aquí. Hay que como familiarizarse, ¿no? En el lugar. Antes de empezar a recoger cosas. No vaya a ser que nos dejemos algo... Tontamente. O que haya que huir. Sobre todo huir, porque... Cuando cogemos algo... En este tipo de juegos... Significa movimiento, señores. Así que vamos a intentar... A ver, aquí arriba. ¿Qué coño hay? El tío está cansado. No puede correr. ¿Qué le pasa? Vale. La manivela ya la ha visto. Entonces vamos a intentar. Pero... Si salgo por la puerta por la que vengo... No me habré dejado nada, ¿verdad? Porque ya sabéis que la curiosidad mató al gato. Pero tengo curiosidad, señores. Se oyen cositas. Pero no sé si es por la zona esta. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Creo que no. Vale, entonces huele a que no había nada. Perfecto. Pues para adentro otra vez. Vale, vamos a coger la... La manivela, ¿eh? Supongo que sí. Aquí está. Pero antes de cogerla vamos a revisar alrededor. No hay nada, no hay nada. Hay muchos sitios para esconderse. Eso no me gusta. Guardando. Eso es bueno. Hay que subir. Coño. ¿Qué has pasado por ahí, tío? Me has asustado un poquito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Algo a pasar, ¿eh? Eso lo sabemos todos. ¿Vale? ¿A qué? Tengo que girarla. A pulsar repetidamente. Esto es para cerrar... Pues para que no pase agua, ¿o cómo va? Eso debería hacer un truco. Alguien ha entrado, pero no sé dónde. ¿Ahora qué? Supongo que tendré que volver. Pero hemos cerrado nosotros la puerta. Está claro que hay alguien ahora. Aquí dentro. Ya lo he visto ahí. Voy a intentar rodearme. Es decir, si él va por la izquierda, yo ir por la derecha. Pero luego cuando vaya al otro lado, ¿dónde tendré que ir? ¡Mierda! Hay otro, tío. ¡Vuestra puñetera madre, tío! ¡Claro que sí, joder! ¡Comedme los huevos! No corre el tío este. No puedo... Si no corre el inútil este. Esto es basura, tío. Esto ya me empieza a mosquear. Pero a ver dónde coño... Habrá que salir por ahí. Pero tío, es que cada dos por tres te pillan y te matan los cerdos. O sea, tengo que volver a poner la mierda esta. O sea, se ha guardado cuando... Ya, ya. Ya sé cuándo se ha guardado. Joder. A ver cómo coño... O sea, tendré que esperar a que los dos salgan. Con uno no basta, por lo visto. Joder, tío. Esto es una mierda. La dos por tres tienes que estar rezando para no morir, tío. Esto es una mierda. Es que es imposible. Encima no hay puertas. Claro, pero luego cómo coño... Vamos a pasar por ahí, coño. ¿Cómo? O sea, luego por dónde tengo que ir. ¿Por aquí y meterme o algo? No lo sé. Que no lo entiendo el chiste. No me hace gracia el chiste, la verdad. Claro, dentro... Claro, podría mejor ir corriendo dentro y meterme por la puerta donde han... Donde he conseguido la manivela. Quizás sea una buena opción esa. O sea, luego hay otro, ¿vale? Bueno, claro, ¿este? ¿Qué taraba más rápido? Se supone que aquí está el otro. Su madre, tío. Pero qué cojones le pasa a este juego, tío. Voy a tener que hacer una transición y un corte. No me parece patético, tío. No me vayas que también me persiguen por aquí. No me apobre. Qué pesado soy, de verdad. Bueno, se ha guardado. A los den, payasos. Joder, no, tío. Haré una transición o algo, porque... Sí, tío. Porque, de verdad, muy lamentable que te hagan perder el tiempo así. ¿Cómo pueden poner ahí debajo una maldita entrada, tío? Que llevaba 10 minutos perdiendo el tiempo. Vale, por aquí hay un camino. Lo que espero no haberme dejado nada. Porque os juro, si me he dejado algo, vuelvo para atrás. Aquí hay un camino. Aquí, a la izquierda, hay algo. Hostia, no. Una vaquita bonita, pobrecita. Vale, mira, mira tú que bien. Merecida, ¿eh? Esta batería merecida. Ahora solo queda confirmar que realmente no me he dejado nada, ¿de acuerdo? Vale, entonces hay que meterse por aquí. Ay, ay, ay. Uf. No sé si es la cabeza de una vaca o de qué. Vale, por ahí hay que ir, creo. Uh, pero aquí hay cositas, ¿eh? Estoy seguro, señores, que aquí hay cositas. Vale. Vamos a leer las palabras de Sullivan. ¿Quién sería el nuevo Ezequiel? ¿Quién sería el profeta que guiaría a los foráneos? Los perdidos, que sellan al Cristo caído de la asión robada de los pueblos, los jicarilla, los mescaleros, los navajo. Elegido por la sangre vertida durante la revelación por el conocimiento previo del enemigo, incluso ante la puerta y el desenfreno, incontrolado por la obediencia a la sangre de Dios y Jesucristo. La gracia está con él, pero no la paz. Cegado por el legado corrupto de una fe mancillada por las mentiras de Babel y las... Bueno, cuidado. De Babilonia, que engendraron al diablo un mentiroso y padre de mentiras. Oh, Sion, Sion, tú, que apedreaste a los profetas que te enviaron y que por culpa de eso tu casa está desolada de la sangre y de tus hijos enfermos está derramada sobre la tierra para alimentar el trigo que engorda a tu especie y para prepararla para el matadero. ¿Por qué toda la carne es hierba para engordar al buey? Y sacrificial o al ternero sacri... Ah, no, buey es sacrificial o al ternero sacri... Oh, Baal, oh, ey. Oh, guagalana. Hostia, estos son... Nombres de la Shogun Raiden, tío. Oh, Moloch. Pero la hierba que se dejó marchitar y que se fertilizó con sangre se expandirá. Pero la semilla del profeta erradicará al enemigo y el profeta podrá vengarse con furia del bastardo de las mentiras al limpiar su propio pecado derramado... Derramando su propia sangre. Muy bien. Joder, sal, coño. A ver, dime que... No me he dejado nada. Perfecto. Qué bonito, de verdad. Claro, esos nombres son... En Jenshin, por ejemplo, hay muchos nombres de diablos. De demonios. Mejor dicho. Entonces... ¡Uh! ¡Qué bien, coño! Bueno, por lo visto hasta aquí no me he dejado nada porque... No ponía que nos hayamos saltado algo. Vale, a ver si aquí hay algo más. Joder, pobres vacas, tío. Ahora es el turno de las vacas. Primero era el turno de los caballos. Ahora era el turno de las vacas. Cuidado porque aquí... Ah, qué bueno. Hostia, no sé dónde nos estamos metiendo, pero yo creo que había otro camino, ¿eh? Pero esto parece que sigue y sigue. Esto parece que sigue y sigue, señores. Y todo lo que sigue hay que revisarlo. Pero en el otro lado no había otro camino, tío. Voy rápido ahí a mirar. Hay que encontrar un gancho. Entonces, sí. Había que ir por el otro lado. Habrá que buscarlo, sufrir y venir corriendo hasta aquí. Como tiene que ser. Aunque bueno, supongo que por aquí no pasa nadie. Porque es un lugar estrecho. Bueno, vamos a ver por qué esto se calienta, ¿eh? Se calienta de una forma mágica. No, es la bruja, tío. No, es la bruja, tío. Esta es la bruja, ¿no? No me lo puedo creer que esté por aquí la cerdas. Bueno, aquí ensayo y error. Cada vez que aparece esta asquerosa, pues tocará joderse. Yo no sé qué coño, cómo será el recorrido aquel, porque... ¿Dónde está? Nada, que nos va a peor y habrá que salir corriendo, pero... Hay que ir por allí, creo. No sé qué nos va a deparar esto, pero... Tocará ir a muerte, señores. ¿Qué te ha escuchado? Es que no hay salida por aquí, tío. No me puedo creer. Tío, no hay salida. ¿O no la ha visto? Madre, hija de perra. Acabo de ver la puta mierda en lugar estrecho, tío. Es patético este puto juego, tío. Me calienta mucho este juego. Dios, esto está a los cojones ya, tío. O sea, hay un puto lugar estrecho. Hay que verlo en la primera. Si no, te mata la cerda esta. Es lamentable, tío. Venga, vamos a meternos por ahí. Vamos a ir sin miedo, señores. Joder, no, sin miedo. Miedo que tenga ella. Joder. Ven aquí, asquerosa. ¿Por qué coño ahora está aquí, tío? Antes no la pillada de frente, tío. Lo de este juego es mucho. O sea, yo te puedo hacer un juego de terror. Te pongo un enemigo que corre más que Usain Bolt. Y que tiene más fuerza que yo que sé. Lo que sea. Claro, tío. Eso es muy fácil. Hacer un juego de terror y poner un enemigo súper complicado. Oh, qué divertido. Qué divertido. Ahora, ¿qué pasa, tío? Antes no la hemos visto de cara. Creo que era por ahí. O sea, yo creo que había un lugar estrecho por el que hay que pasar. Pero es muy patético, tío. Claro, vete a saber si ahora la tonta esta hace lo mismo que antes. Porque antes hemos salido y no la hemos visto de cara. Y venía por detrás. Pero yo qué sabía, tío. Estoy harto, eh. Estoy muy harto. Mírala. Claro, pero ¿cómo salgo yo? Si la cerda esta te ve, te mata automáticamente. Pregunto. Claro. ¿Conviene saber por dónde va? Qué asco me está dando, tío. Deja de perro. Salir corriendo no es una opción en este juego. Porque esta tiene más velocidad, ya digo. Que usa Invol. Entonces. Si suena la música, tengo que correr. Y antes, ¿dónde estaba, tío? Bueno, tengo que ahora ver. Ya está, ¿no? Otro rollo para esto, tío. Venga, vámonos. Claro, tío. Es patético esto. Muy lamentable. Ahora hasta que vuelva a salir la asquerosa esta. Porque esta es una asquerosa, eh. No os pensáis que no. Esta, vete a saber tú. Si la vamos a matar. Y en qué momento. Supongo que será el final del juego, tío. Vete a saber. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Me gustaría encontrar una nota o algo. Para saber que de momento voy bien. De vez en cuando siempre me gusta encontrar algo. Bueno, pues más vaquitas. Joder, pobre tío, de verdad. No, hombre, pobre taz. Ah, coño, cuidado, que estoy grabando algo, eh. Poca broma, patito de goma. Vamos a ver. Me vas a sorprender, juego. No, habrá que volver por el camino donde habrá que poner el ganso. O sea, más o menos recuerdo dónde era. O sea, que puedo salir por aquí. Hostia, curioso, ¿no? Eso es mala señal, creo, ¿no? ¿Qué ponía ahí? Ocultarse, vale, ¿no? Está claro que aquí vamos a pasarlo bien, ¿eh? Señores, vamos a pasarlo jodidamente bien. Sí, señor. Vale, por ahí, no sé, por aquí parece que no hay nada. Hay una cadena, la acabo de ver. No se abre esta puerta. Antes de tocar la cadena. Yo intuyo. Vamos a mirar. Yo creo que al tocar algo en este juego ya digo que es peligroso. Vamos a mirar si aquí hay algo. Hay que saber dónde estamos y lo que tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Parece que no hay nada. O sea, entonces vamos a tocar eso sin miedo, coño. No sé qué le he dado ahí. Aquí va a pasar algo. El objetivo es el ganso. Guardando. No sé. Ahora lo he escuchado. Estoy acojonado. Sí. Bien. Uf. No puedo. Se ha guardado, pero... No sé dónde ir, tío. Esto no se ha abierto, tío. ¿Qué hago, tío? No se ha abierto eso. O sea, yo estaba cerca y no... Se ha guardado al menos. Vale. ¿Cómo me ha... Es que yo no entiendo ni cómo me ha matado. Si solo podía venir por una dirección. ¿Por dónde me ha golpeado? Por el culo. Ah, coño. Su madre. Vale. Yo creo que esto forma parte del espectáculo, señores. Atentos. Uf. A tu casa asquerosa. Bueno, con cariño, eh. Lo de Asquerosa algún día tú y yo nos llevaremos bien. Yo creo que tú y yo algún día tenemos que llevarnos... Qué joder, perra. Se va a correr. Se ha ido corriendo. Qué cerda, tío. Ay, no. Porque va a venir otra vez. Pero... ¿Habéis visto cómo corre, tío? Es la mina. O sea, la antigua mina. Antigua mina. Vale, es por ahí. ¿Aquí qué hay? Hay que seguir, señores. Ya que estamos en mitad de la tensión. Hay que seguir. O sea, la antigua mina es allí. Entonces, ¿aquí qué? Aquí tiene que haber otra cosa. Dime, por favor, que hasta aquí no me he dejado nada, ¿vale? Uf, esta letra complicada de leer, eh. Joder, deja de darle ahí. Vale. Vamos a revisar desde aquí. Queridísima Marta, mi favorita, mi confidente, mi íntima compañera desde la infancia. Sé que tu fe es imperfecta. Sé que la duda de ese viejo gusano te carcome el corazón y que las lágrimas bañan tus mejillas. ¿Crees que pecar? No, ¿crees que pecas al asesinar? Pero escúchame, puesto que te lo digo de todos los modos que sé. Tan solo pecaría si detuvieses tu mano. Si no encadenas a un perro rabioso, ¿acaso no serías culpable si luego atacas a unos niños? Si no aplastas la araña de la cuna de tu hijo, ¿no serías culpable si es vendenosa el épico? Si ves un incendio y no haces nada, ¿no serías culpable por cada inocente que se quemase en él? En todos esos casos, la pereza te convertiría en una asesina. No moverías ni un dedo, pero serías una asesina terrible a ojos de Dios. Tu pereza será la culpable si, por no cobrarte una vida, dejas pasar la oportunidad de derrotar al enemigo o de detener a un asesino violador. Porque el enemigo está rabioso, es venenoso y tiene un hambre infernal. Sé fuerte, empuja el cuchillo. No necesitas perdón alguno porque no estás pecando. La puerta del templo te necesita. Que sepas que te quiero, que Dios te quiere. Noz. Loquísimo Noz. Me cago en su madre, me he dejado algo, tío. No puedo permitirlo. No. Me da igual. Si hay que volver... Es que no sé si puedo volver ahora. Me cago en la madre que lo pareo, que asco. Espero que sea grabar algo, tío. Me he dejado algo, tío. Odio eso. Os lo juro que lo odio, eh. No hay nada aquí. ¿Cómo coño grabo yo algo, tío? O sea, no sé si habrá que grabar o recoger algo. Pero está claro que me he dejado algo. Y eso es imperdonable, señores. No, 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 no. Claro, pero volver atrás es una mala idea. No puedo volver atrás, tío. No puedo creer. Pero lo quiso hacer, eh. Me la suda todo, tío. No voy a permitir que el juego se salga con la suya. Pero también os digo que tengo mala suerte, eh. Mucha mala suerte tengo, tío. ¿Dónde coño estará lo que me he dejado, tío? Ah, yo vengo de aquí. Y ya no puedo volver. Hombre, juego, eres un ratas, tío. Pues nada, voy a hacer una transición. Voy a ver dónde coño está lo que me he dejado. Pero esto es muy puñeteramente lamentable, tío. Bueno, ya habréis visto dónde estaba la jodida nota. De verdad, he tenido problemas porque... Claro, he cargado la partida. Porque en este juego se carga... Se guarda automáticamente. La he cargado y... Me habían dejado en otro sitio, tío. Mucho más atrás. Bueno, aquí estaba la antigua mina. Aunque de frente no es nada, por lo visto. Ah, vale. Creo que habría que ir aquí. Y donde estaba la capilla esta. Vale, entonces lo vamos a intentar, señores. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Hay un hueco allá arriba, eh. Huele mal. Hay que decirlo. Efectiva. ¡Ay, no! Correcto, amigo. Bueno, pues nada, señores. Tocará enfrentarse a la realidad. Estoy todavía aquí. Bueno, como es de esperar, no se ve nada. Muy bien, pues entonces ya lo tenemos todo, eh. Locura, señores, locura. Pero ahora estamos en la escuela. Y pone Jessica. Claro, representa a Jessica. Lo que pasa es que no sé por qué las grabaciones estas no se ven. Tampoco he mirado si se ven fuera ya del sueño, eh. Debería haberlo mirado. Vale. Por ahí... Ay, por aquí también. Bueno, bueno, chaval. Estas partes de la escuela... A mí... Me encantan. Yo creo que son las mejores, pero... Vale, esto no se abre. Hay que revisar bien, eh. Bueno, no sé si hay que revisar bien, pero hay que mirar bien. Hay que tener cuidado a ver si puede haber algo, tío. Uf, pero en nada lo voy a dejar, porque he estado un buen rato para la nota esa de mierda que me ha faltado, eh. Vale, vale, vale. Gracias, Blake. Ahí hay unos documentos, pero... Antes de entrar ahí... Tío, eh... Es que, ¿sabes qué? Tengo miedo yo, más que del propio juego, o sea, de los sustos y todo. Tengo miedo de avanzar por un lado y ya no poder volver. Sí, también. Lo que tú digas. Es que, ¿soy yo o hay muchas puertas abiertas, tío? Bueno, vamos a intentar... Luego iremos a aquella que estaba el documento, pero es que hay tantas aquí que se están abriendo, tío. Bueno, esto... Claro, aquí, bueno, el sustito de las taquillas, eso está bien. Y este efecto de la cámara, creo que solamente sucede aquí en la escuela, ¿no? ¿En la pizarra se ve algo? Operaciones matemáticas. ¡Sí, señor! Fracciones, qué recuerdos, por favor. Y no buenos. Vale. Entonces, más allá... Es que ya no sé dónde ir antes. ¿Qué? No sé dónde ir antes, os lo juro. Joder, es que esto... Vale. Aquí hay una puerta, entonces. Aquí hay una puerta con algo. Un reproductor o no sé. Si escucháis algo de fondo es que se está utilizando la trituradora, ¿de acuerdo? Hostia, esto tiene luz, pero... No se abre. Se está utilizando una trituradora de fondo porque... Vamos a hacer gazpacho bonito. Vale, aquí ya hemos entrado. Vamos a ir aquí. Vamos a coger el documento. Sin miedo, ¿eh, señores? Bueno, yo digo documento, pero... Vale, vale, vale. La otra mitad. Sí, correcto. Dale, hay que tener cuidado. Pero lo que está claro es que esto significa algo. Un, F, R, G, I, A, B. Pero esto no me lo puedo llevar yo. Claro, y aquí está el final, ¿no? Del pasillo, ¿de acuerdo? Entonces solo hay dos puertas. En una está el documento este. El cual, no lo tengo yo, ¿verdad? No, no lo tengo yo. Bueno, sale ahí el juego del ahorcado, pero... No sé si es lo que habíamos grabado antes. ¡Eh, eh, eh! Me había parecido ver una batería. Me siento estafado, tío. Vale. Pues no sé el papel este dónde está. Obviamente ya no me acuerdo de lo que ponía ahí en las letras, pero... Vamos a ir para el otro lado. Bueno, ya digo. Las zonas de la escuela me parecen muy buenas. Pero yo creo que en cualquier momento el susto... Va a llegar. Hay que dejar lo que hemos escrito ahí. Claro, es el juego del ahorcado. Es de ir a... Diciendo letras. ¡Coño! Señores. Yo creo que se ha grabado, ¿eh? He visto a alguien ahí. He visto una jodida sombra, tío. Vale. Esto yo intuyo que ahora sí habrá que moverlo... ...en el lugar indicado, ¿eh? Os juro que yo he visto una sombra ahí fuera, tío. Y que un juego de terror juegue con eso me parece impresionante, tío. Os juro que lo he visto. Yo creo que si detenéis el vídeo... ...lo vais a ver también. Pero... ¿Qué hago yo aquí, tío? No sé qué tengo que hacer. O sea, eh... Claro, eso que yo... Ah, lo tengo aquí. Un momento. Lo único que se me ocurre es iluminar esto. No veo, no veo cambios. De verdad, no entiendo. No entiendo, tío. Os juro que no estoy entendiendo una mierda, tío. Es que da igual, ¿no? A lo mejor tengo que ponerlo aquí. Madre mía, qué retrasado soy, tío. Claro, 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 claro. Venga, vamos a empujar para allí. Supongo que ahora sí. Las letras no están bien puestas. O sea... Vamos a acercarnos. Supongo que tendremos que averiguar. No se ve nada, tío. Las letras no están bien puestas... ...porque yo creo que también hay que empujarlo más... ...para adelante. No solo de lado. Vamos a empujar un poquito para allí. Y si esta mierda quiere... ...no me deja, tío. Un momento. Quiero traerlo para aquí. Por el centro. A ver si me... Es que no sé por qué coño me quito la visión nocturna, tío. No puedo traspasarlo por aquí. O sea, empujarlo por aquí no puedo. Ahora... ...si el juego quiere... Lo estamos consiguiendo. Vale. Se ha guardado. Imperdonable. No, inolvidable. No, forgive era... No, eh... ...perdonar, creo. Imperdonable. De hecho lo ha dicho él antes, es verdad. Bueno, entonces ya está hecho, ¿no? ¿Y ahora qué? No sé. Eh... Vamos a salir. Eh, ha cambiado esto. Ay, ay, ay. No habrá cambios aquí, ¿no? Madre mía. No, no, no ha cambiado una mierda, tío. Ah, ahora hay una puerta aquí. Bueno, bueno, bueno. Señores. Cuando terminemos esta parte de la escuela... ...lo voy a dejar. No sé cuánto se alargará el vídeo, eh. Al final. ¡Uuuh! ¡Que te he visto! ¡Sombra! ¡Qué sustito, eh! No, pero está muy guapa esta parte, la verdad. Esto es increíble. Está bloqueadísimo. Como mola esta parte, tío. Es impresionante. ¡Vamos! ¡Sustito! Sin miedo, coño. Me voy a quedar sin batería por tu culpa, juego. Bueno, algo tendremos que hacer aquí. Vete a saber el qué. Vete a saber el qué. Madre mía. Está todo bloqueado. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bonito! Habrá que irse de aquí. ¡Uf! Esto no se abre, ¿no? Vale. ¿Qué coño era esa cara, tío? ¿Qué cojones era eso? Supongo que hay que meterse por aquí. Obviamente eso no tiene pinta de que se vaya a abrir. Esto me parece impresionante ya, eh. Poca broma. Poca broma, señores. Puesto ahí... A lo mejor lo empujo aquí... Y subo. Poca broma, eh. Vale, vale, vale. Señores, esto está picante. Muy picante. Bueno, hemos encontrado una nota. Es impresionante, chaval. Ah, hay que correr, pues. Sal, sal. No puedo girar la cámara. Bueno, pues nada. Si se guarda, yo lo dejo, eh. Lo dejo y rezaremos para que no nos hayamos dejado... Ninguna... Oh, que se supone que he de grabar aquí. Porque yo estoy enfocando a eso, pero no creo que sea eso. Debe haber algo por ahí. Vamos a ver. De acuerdo, me gusta, señores. Me gusta. Y no nos hemos dejado nada. Cuando se guarde... Se acabó. Un buen avance hemos hecho hoy, eh. Avance estrepitosamente loco. La verdad. Vale, entonces hay que meterse por aquí. Buah, increíble todo. De verdad, es alucinante. Es alucinante... Y precioso. Mira, 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 mira. Mi querido Simeón, así... No, has sido más primo para mí desde que éramos peques. Espero que me ayudes ahora que estoy metida en un problema para que necesito medicina. Seré directa a mirar de los pecados de la sífilis. Y me temo que me van a enviar con los agostados si tengo miedo porque no quiero ir. Y ahora sé que no se puede joder a Papanoz, ya que Dios y Jesús lo protegen de toda enfermedad de este mundo. Pero como ni Dios ni Jesús me protegen a mí, pues necesito tu ayuda. Dios te bendiga y cuide de ti. Bueno, algunas notas, ya sabéis, están mal escritas a propósito, pues... Para darle realismo de que esta gente, pues... Es inculta, supongo. Es culta e inculta la verdad. Curioso. Bueno, eh... Bueno... Confiemos, chaval. Confiemos. Y de momento no me he dejado nada. No se guarda, así que no lo puedo dejar, tío. No lo puedo dejar. Perdón, pero ¿qué estoy grabando? Uh, son bichitos. Supongo que es esto, ¿no? Lo que estoy grabando. Veamos. ¿Qué dices, chaval? Vale, de momento bien. Langostas pone ahí, eh. Langostas voladoras. Bueno, yo realmente quiero dejarlo, pero estoy viendo que el vídeo hoy se va a alargar y no por culpa mía. No se guarda la partida. No, por Dios. No te puedes perder ahora. No, no. Adiós. Adiós, amigo. Fue un placer. Esto está siendo duro, eh. Muy, muy duro. A ver, ¿dónde nos despertamos? Veo una luz. No puedo ponerme la cámara. Está ahí arriba, creo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cojones se ha pasado ahí? Supongo que ahora se guardará. Creo que es mejor ni hacer ruido ahora mismo. ¿Qué es eso? Es papanoz. ¿No? Si tú lo dices... Bueno, yo no me muevo aún, eh. Intuyo que ahora se guardará la partida. No sé qué va a ocurrir a partir de ahora, pero esto... Perfecto. Bien, señores, bien. Bueno, se ha guardado y yo creo que es un buen momento ahora sí para dejarlo... ...el camino largo. Ya veremos qué ocurre, pero esto huele jodidamente mal, señores. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!